En mi contra el viento está, cada noche me hace tropezar otra vez Aunque siempre yo falle, aun si vuelva a caer y parezca que perderé No me importa que se burlen, pues yo al final los perdonaré Y avanzaré hacia el frente Lloraré, lloraré, lloraré y así aliquiaré todo ese gran dolor Cantando una canción bajo una luna azul Quiero estar con ella Cantaré, cantaré, cantaré una dulce canción que alegre el dolor Caeré en mi corazón Lloraré, lloraré, lloraré Al ver que no te tendré a mi lado Pero seguiré ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.